Las tecnologías inteligentes aplicadas al transporte ITS, por sus siglas en inglés, son una realidad que a día de hoy permiten unas vías más seguras, eficientes y sostenibles. Podríamos decir que la revolución tecnológica ha llegado a nuestras carreteras para hacerlas más seguras. Todo esto es posible gracias a la gran cantidad de información sobre el estado de las carreteras, la situación del tráfico y tener controladas posibles eventualidades que estas tecnologías preven repercutiendo positivamente en la eficiencia del transporte, la seguridad vial y unos ciudadanos mejor informados. Desde hace tiempo la DGT, utilizando los aforadores, cámaras, radares y demás dispositivos instalados en las carreteras, implementa sistemas inteligentes de transporte. Esto hace posible controlar el estado del tráfico e informar a los usuarios mediante paneles informativos y en la web de la DGT de las incidencias de tráfico como accidentes, derrumbamientos, condiciones climatológicas adversas, etc. Mejorando la seguridad y la sostenibilidad en nuestras carreteras. La implantación de los nuevos dispositivos V16 que tienen como finalidad geolocalizar nuestro vehículo si nos hemos quedado parados en una vía y la nueva medida que obliga a los operarios de vehículos de auxilio en carretera o grúas a comunicar de forma telemática la ubicación del vehículo averiado, confluyen junto con toda esta infraestructura y tecnología en lo que se conoce como DGT 3.0. Además, cualquier entidad, administración u otro proveedor de aplicaciones y servicios de sistemas inteligentes de transporte pueden y deben inscribirse en el registro de aplicaciones y servicios de sistemas inteligentes de la DGT, aumentando así la información y los servicios disponibles para el ciudadano. Veamos algunos ejemplos. El cobro electrónico de peajes, que permite el cobro de peajes sin que los vehículos tengan que detenerse o disminuir su velocidad. Las llamadas tarifas de congestión, para regular la congestión en las vías que dan acceso al área central de las ciudades, utilizando transmisores en los vehículos complementados con cámaras de vídeo y tecnología de reconocimiento digital de matrículas, para multar a los infractores. La vigilancia automática de infracciones o el sistema de notificación de emergencias a bordo de un vehículo, son otros ejemplos de estos sistemas inteligentes de transporte. Las carreteras interurbanas españolas son vías conectadas, ya que son recorridas por 13.000 kilómetros de fibra óptica y están monitorizadas con cerca de 10.000 dispositivos, entre cámaras, lectores de matrículas, aforadores y estaciones meteorológicas. Todo ello gestionado por la DGT, con la implantación de la tecnología 5G, la calidad de la transmisión de datos se mejorará de manera exponencial. Esto permitirá que las conexiones se hagan prácticamente en tiempo real, sin retardos, además de poder conectar y compartir información con muchos otros dispositivos y usuarios de las vías. Cuando se habla de movilidad conectada, solemos pensar en coches autónomos y la conectividad dentro de los vehículos. Pero la movilidad conectada llegará a todos a través del teléfono móvil. No requerirá una importante adaptación de las infraestructuras. El 5G permitirá no invertir recursos en sensorizar toda la red de carreteras. Precisamente, la ventaja de las comunicaciones telefónicas es que se pueden prestar servicios en cualquier vía que tenga cobertura digital 4G o 5G, incluidas las carreteras convencionales, que son las más peligrosas. En un futuro no muy lejano, los coches se comunicarán entre sí. También podrán interactuar con los elementos de la vía, como los dispositivos que recogen datos de movilidad urbana o del seguimiento del tráfico en tiempo real. Además, podrán interactuar con otros usuarios y servicios de la vía, como parkings inteligentes, ambulancias o grúas. Y el resultado será que podremos reducir hasta el 80% de los accidentes de tráfico, según la DGT. Pero no solo eso, también se podrán evitar atascos, coordinar los vehículos para que atraviesen una ciudad sin semáforos y sin que colisionen los vehículos autónomos a demanda, etc.